Para el video de hoy contratamos a tres diferentes profesionales, mandamos a hacer exactamente el mismo pastel, uno muy costoso, uno de precio medio y el más barato que pudimos encontrar. Vamos a ver cuál es el que más vale la pena. Después de buscar muchas opciones, muchísimas imágenes, muchos personajes, decidimos que la torta que vamos a mandar a hacer es esta. Es una torta de un nivel medio, no es sencilla, pero tampoco es la más complicada, lo vamos a hacer así para que la pelea sea un poco más justa y podamos encontrar tres diferentes pastelerías que se le midan hacerla. Encontrar la pastelería de alto presupuesto no fue tan sencillo como yo pensaba. Luego de un largo recorrido llegamos al norte de la ciudad, encontramos una pastelería que pueda ser nuestro pastel totalmente personalizado, así que vamos a ver cómo nos va. Malas noticias, no se les midieron a hacer nuestro pastel, tenemos que buscar otra opción. No es tan sencillo encontrar una buena pastelería, esperemos que acá sí nos puedan hacer nuestro pastel. Pero se cubre igual con pastillaje y todo lo que se hace. Como ven ya logramos encontrar la primera pastelería, ahora tenemos que encontrar una de muy bajo costo que también se le mida hacer nuestro pastel. Y si realmente esta fue difícil, creo que la económica va a ser mucho más complicado, esperemos que podamos encontrarla. Encontramos una panadería, así que vamos a ver si acá se le miden. No. Siguiente panadería, esperemos que acá sí nos puedan hacer el ponqué. Aquí tienen los clásicos, los que no fallan. Y nos llamaron al pastelero. Esto se te puede hacer pues, pienso yo, esto se te puede hacer a Joami, esto, esto y los muñequitos así para que queden más presentables por mí. Fue difícil, pero por fin conseguimos una pastelería donde nos puedan hacer nuestro ponqué. Hay varios detalles, varias cosas que no se van a hacer, varias cosas diferentes a la anterior, pero lo logramos. Esperemos que el resultado sea muy bueno. Así que ahora lo que nos queda es buscar una panadería, pastelería de mediano presupuesto. Que ya conozco alguna, ya tengo alguna vista, así que esperemos que en la primera que vayamos lo podamos encontrar. Ya tenemos nuestros tres pasteles, los tres lugares, lo único que nos queda por ahora es esperar algunos días. Lo pedimos con unos cuatro días aproximadamente de anticipación, así que esperemos que ninguno nos quede mal. En cuanto a los sabores, tratamos de pedir en todos los lugares el mismo sabor, chocolate con arequipe. Por lo pronto, lo que sigue, decorar nuestra fiesta. Señor Andrés, ¿qué necesitamos para una fiesta? Bombas. Listo. Andrés va a ser el encargado de la decoración. Y sobre todo un niño. También necesitamos. No, pero niño no tenemos. Tocaría invitar uno. Pero pues hasta este momento un niño no tenemos. El niño va a cumplir seis años. Un mantel importante. Toda decoración debe llevar el mantel para que no se ensucie la mesa. Y acá tenemos lo de feliz cumpleaños, ¿no? Véalo. Ay, mírelo. ¿De cuál, de Mickey? ¿Cuál es tu muñeco favorito? Mi muñeco favorito, Blay, Blay. Nos cogimos estos globos que son los larguitos. Excelentes, para hacer figuras. Exactamente. Se me encargaba las figuras. Listo. Yo hago... Algo. Sombreritos. Ay, sí. Aquí estamos. Luego de cuatro días tenemos todos nuestros pasteles totalmente listos. Realmente no hubo ningún problema en cuanto a la entrega. Todas las pastelerías cumplieron con los tiempos establecidos, con todos los productos que nos prometieron. Así que no queda nada más sino desvelar nuestros tres pasteles. El primer pastel que vamos a destapar es este, el de precio medio. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque acá tenemos a un invitado muy especial, el señor Johan. Un aplauso favorito. Gracias, gracias. Muchas gracias. Muy contento. La razón es porque a este pastel le mandamos a escribir su nombre, Johan. Así que este es su pastel y le mandas un pastel. Gracias, gracias. Tiene que comérselo todo. ¿Para cuántas personas es? 40. ¿Vamos? Así que no siendo nada más, vamos con unas tomas de este pastel. Cha-chan, cha-chan. Ey, está bien. Sí. Pues, con sus detallitos. ¡Pum! ¡No, está lindo! ¿Los muñecos se pueden comer? Vamos a averiguarlo. ¿Primeras impresiones, señor Johan? No, pues, está muy bonito. O sea, se parece mucho a la foto. Todo es... O sea, creo que todo es comestible. Todo está hecho a mano, entonces tiene detallitos. Si todo es comestible, me sorprendería. Claro. ¿Alguna pieza por la que quiera comenzar? Pues, le perdonará, pero me gustaría meterle la cabeza a vos. A ver. ¿Es comestible? Es fondant. Increíble. Pero es mucho fondant. El pastel de los tres es el que más pesa. Pesa muchísimo. De verdad, pesa kilos. Pesa varios kilos. Califiquemos el nivel de detalle. ¿Cuánto le da? Para ser comestible, yo le doy un 9. ¿En serio? ¿Para ser comestible es complicado? Es complicado, sí. Que el material sea comestible y haya quedado tan parecido. Yo le voy a dar en estética, en detalle, un 8. Bueno, se vale también. No, esto es psicopor. Es psicopor raro. Es que es donde esté, donde esté más. Hizo un abaletejo. No, los muñequitos sí están. Pero claro, eso como va a ser todo fondant. No, está camellado. Ja. Ja. Está camellado. No, sí, sí. El que hizo eso es un artesano. Vamos a calificar su detalle, que ya le dimos la calificación, el sabor y su precio. Johan ya conoce el precio, así que más adelante vamos a ver quién es el ganador. Uy, ese se ve rico. ¿De qué sabor es? Mickey Whale. Uy, está bueno. El bizcocho está blandito. Y está húmedo. Lo que estoy viendo es para comerme la entera. En cuanto a sabor, yo le voy a dar un 8.5. Lo comparto. ¿8.5 para ver si no voy a la calificación? Me gustó, me gustó, está rico. Está jugosito, está bien. Siente fresco. Así que estas fueron las calificaciones de este ponqué. Un muy buen ponqué, pero aún nos queda uno mejor. Para nuestro siguiente ponqué, que va a ser el más costoso, que les adelanto que simplemente la presentación ya es totalmente distinta. Vamos a traer a nuestro siguiente invitado, Andrés. Siga por favor, señor Andrés, el cumpleañero de Manifesto. Muchas gracias. ¿Cómo están? Se va a ser allá, es que soy cojado. No crean que ya puedo caminar, estoy haciendo un esfuerzo grande. En mantenerme de pie. Aquí tenemos el ponqué de Andrés, que les adelanto, tiene una diferencia de precio muy grande respecto al económico y también bastante considerable con el de mediano precio que acabamos de probar. Así que, por favor, señor Andrés, coladóreme usted, póngalo en la mitad. Y vamos con unas tomas de este ponqué. Como ven, aquí tenemos este ponqué que realmente es impresionante. Yo nunca había estado tan cerca de un ponqué tan bonito, ¿verdad? Nunca había ido a una fiesta donde hubiera un ponqué como este, algo así, pero pues simplemente en fotos o en alguna vitrina. Realmente así, comestible, así de cerca, nunca había tenido un ponqué. Nunca había visto un ponqué tan bonito. En nivel de detalle, Andrés, ¿cuánto le daría a su ponqué? Yo he aprendido algo de MasterChef y es que en el plato se pone todo, o sea, se puede comer. Entiendo, entiendo. Si se pone como porcelana, eso le baja mucho la nota. Entonces usted me da el humor de su cara, haga lo mismo que hizo Johan. Listo. Un lego. Es como porcelana, así como plástico. Está muy bien hecho. Está muy chima. O sea, está muy bonito. Está muy bien. La persona que hizo este porcelán y crohn es un artista, un artesano, dijo un gran filósofo. Pero, pues sí, no se puede comer. Si absolutamente nada de este pastel, en los detalles se puede comer, no sería tan bueno. Le baja mucho la nota, sí. Bien. Ay, es de fondant. Bien. Está muy bien hecho. Para ser de fondant está muy bien hecho. Está muy bien hecho. Ustedes ya vieron una toma por ahí. Y ya vieron el anterior que no estaba tan bonito como este. El nivel de detalle. Entonces, ¿cuánto le va a dar el nivel de detalle? Nivel de detalle yo le doy un 9. Un 9, porque esto le baja la nota. Si no, sería un 10. Sí, de verdad es un muy buen ponqué. Yo le voy a dar también un 9 en el nivel de detalle. Porque estoy seguro que esto se debe poder hacer en fondant. Pero, pues obviamente debe ser muy complicado. Pero, es un muy buen ponqué. Vamos a darle un 9. Haga los horrores, señor Andrés. De primera impresión se ve muy seco. Mucho. Ay, no. ¿Me retracto? Me retracto. Está muy, está rico. Está rico. No, no es lo mejor del mundo, pero está bueno. Está bueno. No, no es lo mejor del mundo. Sí. A mí me gusta. Es como una mantecaíta. Está bueno. Pero creo que sí me quedaría con el de Johan. Hay mejores. En sabor, yo le voy a dar un 7. Compacto su opinión. Un 7. Un 7. Muy buenos detalles, muy bonito. Pero la verdad, el sabor esperaba mucho más. Sí, muchísimo más. Y este fue el más costoso. El tercer pastel lo vamos a probar juntos, así que aquí les dejo unas tomas del pastel más barato. Este es el pastel más económico que pudimos encontrar. La verdad fue bastante difícil encontrar una panadería que se le midiera hacer el ponqué. Cuando yo fui, me dijeron, pues muchachos, yo se lo puedo hacer. Pero la verdad no le va a quedar igual. Tenemos que hacer los muñequitos en papel, con stickers, de alguna u otra manera. Y no va a tener tanto detalle. Desde el principio fueron sinceros. Así que ese es un punto para tener en cuenta. Pero, pues acá está el resultado. Les adelanto que fue mucho más barato. ¿Ustedes cómo lo ven en nivel de detalle? Pero, o sea, lo que es nivel, solo nivel de detalle sin tener en cuenta presionina, nivel de detalle. Pues nivel de detalle, usted ya sabe cuánto valió. Pero es que por lo que valió, yo le voy a dar, o sea, para mí yo le voy a dar un 7,5. Me gusta. 7,5. Yo también comparto esa opinión. No, Andrés no lo ve tan bien. Yo le doy un 6,5. ¿En serio está tan mal? Sí, no. No, pues ya digamos, no es por las figuritas nomás, digamos. Pero es que digamos, como la cobertura no está bien esparcilla ni nada de eso. Es una sola foto partida en tres. No, y es la foto del ponque que usted usó de ejemplo. Ni siquiera buscaron una bobe esponja en la serie para sacar una foto de la ché, sino fue la foto del ponque. Que usted le dio de ejemplo, pille que son figuras hechas de Fornán. Ay, sí. Ni siquiera buscaron una imagen sola o de esponja para tiki. Sí, y es que se viera en una calidad porque esto sí se ve pizzeleado. Bueno, pues. 6,5. Le dieron, le echaron arenita. La arenita que tiene este ponque es galleta saltina. Bueno. Pero bien. Si este tiene un buen sabor, gana. Lo digo yo ya. Lo digo yo porque este es mi video. Tiene buena pinta. Se ve mojadito. Se ve mojadito. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Está bueno. Sí, sí, sí. De verdad está muy rico. Esto está. Uy, la que en sabor. Podría ser mi favorito. En serio. No me hagas. Está muy bien. Uy, este está muy bueno. Se ve muy aguadito, muy jugoso. ¡Ja! Uf, está muy bien. Este pastel está muy bien. Está mejor que el caro. Y que el suyo también. Yo no puedo entenderlo, pero está muy bueno. Uf, el sabor le voy a dar 9. De una vez lo digo. 9 le voy a dar a este ponque. Por el precio. Esto ya vale culo. Claro, eso ya. Como si no los cae. Sí, ya. Uy, yo le voy a dar un 9 también. Está muy rico. Yo le voy a dar un 9 también. Está muy bueno. Impresionante. Del que menos esperaban, ¿eh? Claro. Así todavía. Por eso dicen, nos busquen un libro por su portada. Ya está. Luego de probar los tres pasteles, aquí los tenemos de nuevo. El de Johan, el de Andrés, el mío. Y vamos a comentar los precios, primero que todo. El más económico, este pastel que tuvo un muy buen sabor, nos costó 90 mil pesos. 90 mil pesos. Barato, teniendo en cuenta que es para 40 personas, me pareció un muy buen precio. El ponqué de Johan, con un nivel de detalle más grande, con los muñequitos comestibles, con buen detalle, nos costó 200 mil pesos. Ya más del doble que este, un poco más del doble. Lo hicimos con la misma anticipación. Estaba muy bien, pero pues nos costó 200 mil pesos. Y aquí tenemos el tercero, el de Andrés, que es el más costoso, también para 40 personas, con un muy buen nivel de detalle. Los muñecos no se pueden comer y nos costó 310 mil pesos. Más de tres veces el precio de este, le lleva 100 mil pesos de ventaja a este. Así que, de verdad, no es un pastel tan económico, pero tiene un muy buen nivel de detalle. Así que ahora, para el final, cada uno lo va a ordenar desde el tercero hasta el primero. Comienza, señor Andrés. ¿Con cuál se queda? Bueno, calificando el sabor, que es como lo más importante. Visualmente, pues también es importante, pero el sabor es lo que más impacta. Y si uno pone en una balanza el precio del sabor, yo digo que el tercer puesto se lo lleva el costoso. No me gustó tanto el sabor, el nivel de detalle es increíble, pero el sabor no me gustó. Segundo puesto para el de Johan y primer puesto para el económico. Bueno, vean. Del que nada se esperaba, va ganando ser un Andrés. Yo la verdad me quedo con el mismo top que acaba de decir Andrés. Primero, segundo y tercero. O sea, teniendo en cuenta... De verdad. Sí, teniendo en cuenta el sabor, lo que entrega y, pues, sobre todo el precio, este es el mejor. Yo así voy a poner un poco más arriba el nivel de detalle. Le voy a dar un poco más de importancia. Así que en el primer lugar voy a poner el de precio medio. Porque me parece que el detalle que hay, el aspecto visual también es muy importante. Los muñequitos se podían comer. Absolutamente todo es comestible. Así que eso me impresionó. Lo voy a poner en el primer lugar. Este lo voy a poner en el segundo lugar. Y este sí se va a ir al tercer lugar porque el sabor no me mató mucho. Y, pues, que todo sea de plástico, que la mayoría sea de plástico, no me pareció tan bueno. Así que este fue el resultado. Dejen en los comentarios ustedes qué opinan, por cuál serían, ya saben los precios. Hay mucha diferencia. Si tienen un cumpleaños, recuerden siempre invitar a Johan. A él le gustan muchísimo los cumpleaños. Escriban al Instagram que seguro él va. Por acá les dejo los canales de estos dos señores. Muchísimas gracias, señor Johan. Gracias. Muchas gracias, señor Andrés. Y recuerden suscribirse, comentar y no siendo nada más, nos vemos en unos días con un video nuevo. Chao, pues.